todos nos miramos bien bien guapasos, le puse filtro que se mire mejor se ha pintado los labios lo único que no sale ahí es Mauricio porque esta muy para acá que se ponga ahí la esperanza y tu tiene nada de malo pues si, no va no, pero bueno tal vez me metí un leñazo ahí hasta el garrote de todas maneras para el video queda bien un leñazo a ti vaya ya la enojaste vaya yo bromeando estoy también y de verdad si le va a tronar uno para que en verdad hable doña esperanza para que se le quite la maña no bromeando no doña esperanza no se enoje realmente se esta haciendo este video porque doña esperanza nos ha llamado es cierto nos ha llamado que quiere un favor más que todo como a ella le cuesta como anda a pie y todo eso porque andamos en moto bueno doña esperanza como esta el detalle acá si usted va a dejar de vivir acá si, por que razón? el dueño me dijo a mi que iba a reglar la casa por eso es que me dijo que me gustara yo la casita oye ya van a remodelar no se que vayan a hacer cuanto tiempo ha estado usted viviendo acá? ya voy para tres años tres años cuanto le cobran acá mensualmente? cuatro cuatrocientos cincocientos o quinientos y aparte la luz pues pero aquí se incluyen la luz esta bien bueno en este caso no tiene alguna opción usted donde irse? no usted yo no hay algo que hacer verdad? porque supuestamente como yo solita también no hay quien me apoye usted sí ya mis hijos ya están aparte ya no están conmigo sí pues es cierto bueno en este caso como doña esperanza desde ayer más o menos nos comentó eso verdad? ayer por la tarde nosotros ahorita en la mañana pues decidimos ir a a ver si buscábamos un lugar fuimos acá en la colonia que le dijeron Luis? que Luis fue el que habló en este caso si lo que me dijeron es de que pues prácticamente el dueño porque no hablé con el dueño sino con el encargado dijo que el dueño había dicho que sí iba a alquilar esa casa es más dice que le dijo si de repente sabes algo pues me avisas porque sí la voy a dar en alquiler no más pues de que quedó de confirmarse verdad? la respuesta ya que pues le dijimos de que se pusiera en contacto con el dueño para ver prácticamente las condiciones y realmente cuánto cobrarían según él dijo que anteriormente le dijo 500 500 exáles mensuales pero en este caso pues ahorita que hable nuevamente a lo mejor pues le baja o le sube no sabemos verdad? sí pues es cierto bueno 500 exáles sería un mínimo más que todo más o menos de la mensualidad que opina usted doña Esperanza allá en la colonia? es grande yo creo que es más grande que acá creo solamente que Kelvin me apoyara en esa forma porque yo solita no me animo también entre los dos por ejemplo que opinas Kelvin? bueno yo lo que opino es que bueno como digo yo casi tampoco no es raro también cuando me vengo a dormir aquí porque yo más que todo me quedo en un lado me quedo en otro pero así no tengo no tienes puesto fijo y pero bueno yo también si le ayudaría en pagar eso pero con cuánto? usted quiere saber con cuánto más o menos bañas de ganda para ir a tantearte también? si si se podrán cubrir los gastos porque ya saben de que estando alquilando otro cuarto o estando no importa donde tienen esa responsabilidad de pagar si o si porque están usando la mera verdad que no se sabe también si van a comprar 500 solo por la casa y la luz y todo eso no se sabe prácticamente yo me imagino la luz pues esa parte es adicional está carísimo dependiendo uno cuántas cosas cuántos electrodomésticos uno utiliza si va a ser alto el costo de la energía estaríamos hablando casi por la refri tal vez si si sale ahí si se eleva un poco el pago de la luz si esto ya es aparte lo que es la luz usted tiene refri? tiene su refri, equipo todo eso es la única dos cosas que tiene de conectar bueno pues la refri creo que consume un poquito si prácticamente la mayoría de refrigeradores están en un promedio de 100 gx de consumo la mayoría hay unas que gastan más pero porque son más viejas porque son de las antiguas pero ahorita las modernas unas pequeñitas pues gastan cuarenta o cincuenta pero en este caso yo ya vi la de la esperanza lo que hay que ver por ahí vi que es grande tal vez si gasta como unos si tus cien al mes no lo deja si pues si sería de hablar de esos esos términos igual como usted estaba diciendo y esperanza que otro muchacho tenía alquiler de casa sería de que le preguntara también verdad? es que aquí no es que solo aquí van a alquilar hay que buscar opciones donde sale pues un poquito más nosotros ya fuimos a andar un poco y averiguarle verdad? si pero pues igual también usted puede averiguar tal vez a lo mejor en algún otro lado está un poco más económico pues ya lo expone porque don Rodolfo no creo yo que me me de ahí en el estado de la calle donde? en el estado de la calle pero está alquilando, están ocupados los cuartos no, ahí está desocupado ese cuartos y cuánto se paga la mensualidad igual como estoy pagando aquí ajá no cobra mucho también pero ya parte la luz no sería de hablar verdad? pues no va a ser de gratis se le va a pagar y pues negocio es negocio ajá no importa quién quién lo lo alquile y todo eso pero con que le genere el negocio pues está bien va puede llegar a comprar una persona o que le caiga malo o algo así pero si está consumiendo y está generando el negocio está bien va les que hay que comprar lo que es también sería de ver esa opción también sí porque supuestamente yo allí estuviera pero como otras personas ya tenían sus cosas allí pues me metieron esas casacas pues el camisa pero ahorita ya no hay nadie él es un albañil ahorita ya volvieron a sacar sus cosas otra vez ya está vacío allí sería de platicar verdad con él a ver quién tendría que platicar usted cómo están ustedes igual les gustaría unas 5 o 6 opciones verdad y ya pues usted tomaría la que usted más le parezca en este caso porque usted es la que va va a estar en eso porque supuestamente yo pongamos una caja así que esté lejos del lugar no me animo porque yo solita imagínese que hubiera ser yo en una caja que esté en lugar así solo sí puede ser cierto pero ya le digo que que en este caso pues sería así de buscar estas opciones y así sería bueno hablar con don Rodolfo o algo así con el quien pues mejor igual con el muchacho que usted dijo que pues también para ya tener la idea de cuánto y usted ya diría bueno entonces me conviene más en este lado pues vamos a preguntar si se puede cerrar un rato para poder hacer eso si y como usted tiene varias cositas si tiene que hacer un cuarto un poquito hasta aquí que es lo que le incluye este cuarto o los dos o es un solo cuarto todo o es donde lejo mis animales si ah pues si le incluye el si pues así está la cuestión doña esperanza entonces nosotros vamos a seguir buscando otras opciones o sea porque le estamos haciendo favor a doña esperanza verdad de de movilizarnos en este caso de los cuartos y todo eso brindarle pues las opciones para que pues ella tome la mejor decisión nosotros nos vamos a tratar de ponerle ah perdón eh tratar de ponerle lo que es las opciones sobre la mesa por decirlo así ya ella pues elegirá la decisión que más le parezca pero nosotros no le vamos a decir doña esperanza tome esta decisión ¿por qué? porque es ella la que va a vivir ahí es ella la que va a este eh pagar verdad o cosas así porque porque así es pero bueno es cierto ajá pero hay que como dijo ella hay que preguntarle a don Rodolfo si ella él le da la opción de ir allá pues entonces se va verdad usted ahora si no pues allá en la colonia está está bonito el el lugar porque es demasiado es bastante grande si lo único que es la luz todo eso pienso yo que no lo van a pagar la gente otro lado no pues porque no vive nadie más ahí es como aquí si usted se gastó la luz aquí y lo que se consumió eso tiene que pagar también si y allá donde el Rodolfo pues puede ser que sea igual o sea sería platicar verdad a ver cómo están las condiciones y todo eso y ver qué es lo que se hace verdad y el muchacho de acá también tiene algunos cuartos también sí por eso mismo por eso digo hay que preguntar en varios lados verdad y ver las opciones compararlo qué ventaja y qué desventaja tiene cada cada lugar en este caso verdad pero ahí sí la esperanza tomaría la la mejor decisión pues sí a tirar a lo mejor ya que pues igual Kelvin también dice que la apoyaría pues con algo verdad no sé si sea cierto ahí si sólo ellos van a saber verdad pues sí mira que le carita jajaja como quien dice sólo para el video jajaja jajaja nada eso es mentira pero sí en este caso pues Kelvin pues qué bien si va a apoyar a su mamá pues qué bien pues ya se ayudaría más doña Esperanza en este caso te ayudaría bastante porque mire todo el tiempo que tengo yo de estar aquí solita yo he estado pagando aquí los tres años solita yo ninguno no me ha apoyado de mis hijos pues ninguno siempre que a usted lo que convendría más verdad eh sería hacerle un subcuartito con algún lugar especial hacerle un subcuartito para que ya no pague el alquiler pero para eso pues se necesitan recursos verdad no primero de nada un terreno propio exacto bueno pero pero a lo mejor si le rentan el terreno pues sale más barato que que le renten una casa prácticamente y armar una casita aunque sea de lámina pero usted se pasó mía las láminas de mío todo aquí verdad y pero igual se necesitan recursos no sólo económicos pero bueno ay qué pasa sí es cierto bueno tío ahí estamos verdad bueno entonces entonces en la esperanza vamos a seguir buscando opciones y pues vamos a dejar este video por acá y sin más que decir pues nos vemos hasta la próxima así es mi gente un saludo y un saludo